Uno de los pulmones del Valle del Cauca que ayuda a regular el agua del río Cauca en todo el departamento es la Laguna de Sonso. Se encuentra ubicada sobre la margen derecha del río Cauca entre los municipios de Uga, Yotoco y Huacarí. Tiene una extensión de 2.045 hectáreas, laguna en donde la ola invernal ha afectado a los sectores aledaños como Puerto Bertín. Uno tiene que salir en canoa desde aquí hasta allá, ahora si es muy alta se nos da entre la casa y tenemos que buscar para donde irnos. Llegando al sector de Puerto Bertín, zona rural de Uga, conocimos a don Fabio, quien nos cuenta una de tantas anécdotas causadas por la ola invernal. Y en esa casería que hay allá adelante había una señora que pedía auxilio y nosotros fuimos hacia la casa de ella y ella estaba encaramada sobre unos ladrillos y unas hojas de zinc. Y ya el agua estaba que le llegaba a ella, entonces nosotros la cogimos de allá y le pedimos auxilio a un señor que tenía una canoa que nos la ayudara a sacar. Él nos la ayudaba a sacar de allá, nosotros la sacamos acá y cargada y las muchachitas. Debido a estas inundaciones, más de 14 casas y 219 familias afectadas por la ola invernal en los sectores de Puerto Bertín, el Porvenir y la Palomera han sido reubicados, pero para los pobladores ha sido una decisión difícil de aceptar. Porque a pesar de la inundación, aquí siempre nos hemos sentido a gusto, porque aquí es donde está el sustento de nosotros. Y una inundación dura un mes, si a muchos salíamos con nuestras cosas, volvíamos. Lo que nos dieron allá son unas casitas prefabricadas, que eso es 6x6, eso tiene que salirse uno para que entre el sol. Ahora no contamos ni con alcantarillado ni vías pavimentadas. Cuando llueve, este tiempito que ha sido inviernoso, tiene que salir uno de mis zapatos. En otros inviernos, los pescadores aprovechan el aumento de los alevinos y bocachicos. Aunque las corrientes complican las faenas, pero siempre la laguna de Sonso para ellos es una bendición, pues les permiten laburar, aunque en cualquier momento la creciente los haga salir de su espacio. 5 o 6 se las regaló a una vecina y esa vecina queda contentísima, porque con estos 5 pescaditos, 6 que yo les lleve, le dan de ayuno a los niños. Eso para mí es satisfactorio. Por la cantidad de buchones, la cantidad de matas, la pesca ha disminuido mucho, eso es a nivel mundial. Nos cuentan los habitantes que hace 15 días fue la última inundación, y factores como la expansión agrícola, el cambio climático ha generado grandes impactos en el humedal. Por eso los pobladores se preocupan por su estado. Cuando esto está inundado, tenemos que pescar de las meras orillas. Esto aquí se pone que no pasan ni los carros, hay que pasarlo en cano, va uno de aquí para allá, y de ahí sigue uno a pie para allá. Así es como la laguna es una bendición para los habitantes, pues significa el sustento de sus familias, donde algunos trabajan en pesca, otros sacando arena, y aunque en muchas ocasiones la ola invernal los afecta, en otras, el impacto de las lluvias y el desbordamiento del río Cauca son positivos para la recuperación del ave y fauna.